El programa de hoy es transgresor como cada noche, más transgresor que un zoófilo y su mujer llegando a un acuerdo para hacer un trío con un mono, más transgresor que ponerse labios gordos en los párpados. Muy transgresor. ¿Se sabe cuándo se emite? Hola, estoy aquí. En el otro plató. Dime, dime, dime. Son platós contiguos, ¿verdad? ¿Se sabe cuándo se emite hoy tu programa? Hoy, por saberlo. ¿Sabes la mariposa que hay en Hong Kong que aletea y provoca tormentos en Nueva York y otras cosas? ¿Eso qué tiene que ver? Nada, pero acá ha sido una bonita manera de despistarte. Bien, hoy se inaugura en Madrid la... Hoy se inaugura en Madrid la primera exposición de egos. ¿Ah, sí? Los artistas sí han decidido dejarse de memeces. ¿Quién la inaugura? ¿Calaparo? No, no, no. Los artistas han decidido dejarse de memeces y van a exponer directamente su ego, que es de lo que se trata. ¿A ver qué consiste? ¿En serio? ¿Lo pondrán en una urna? No, van a quedar en una galería para tomar agua y hablar de ellos mismos desde el 11 de mayo al 6 de julio, sin parar. ¿Vale? Una cosa, si vais, prendedles fuego, de mi parte. ¿Alguna cosa más? Sí, sí, Paul McCartney. Paul McCartney, el legendario expitel, que ha tocado ya todos los palos pop, rock, clásica, electrónica, presenta por primera vez un disco de Jotas. En primicia, Paul McCartney, Javi Roa. Piensan que ha elegido, mucha gente piensa que ha elegido grabar Jotas por John Lennon, que se escribe con Jotas. Y otros piensan que simplemente no le doy muchas vueltas. Entre las canciones encontramos títulos como Hefted Day, Hello Submarine y Help. Los guionistas hoy tampoco están, no han cenado. Queríamos hablar con Paul, pero tiene otros compromisos, así que llamaré Paul a esta taza y yo pondré otra voz para responder. Nos vemos luego, Paul. No soy Paul, soy una taza. Vaya, me ha pillado. Gracias, Romero. Mira, estamos en directo. Esto es solo el principio. Yo creo que íbamos bastante incorrectos. Va a valer la pena que aguanten a estas horas. Bienvenidos en el aire. Venga.